... Una veintena de enfermeras de Segovia que en su día sacaron plaza en Andalucía pero trabajaban aquí como interinas dejarán vacante su puesto. Lo mismo ocurrirá con cerca de 50 con plaza en Madrid que si no consiguen comisión de servicios tendrán que ocupar esos puestos en la comunidad vecina. Tienen un mes para incorporarse, una situación que afecta tanto al hospital como a los centros de salud y que la gerencia cubrirá con contrataciones eventuales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es lunes, 8 de mayo. PSOE y PP han presentado hoy sus propuestas para urbanismo en la ciudad. La revisión del Plan General de Ordenación Urbana, el impulso al desarrollo residencial de varios sectores de la ciudad, una oficina de atención urbanística, son algunas de las propuestas socialistas que quieren también poner en marcha un Consejo de Participación Ciudadana en las áreas históricas. Los populares aseguran que ampliarán la plantilla y simplificarán los trámites del área y procedimientos para atajar los retrasos en urbanismo en su programa, una zona residencial en Prado Bonal y la actualización del Plan General de Ordenación Urbana. Hace unos minutos conocíamos al ganador de la sexta edición de los Premios Valores Democráticos de la Fundación Balsaín. El Instituto Segoviano Cauca Romana de Coca. Este año el hilo conductor de sus trabajos será la honestidad. Como previo, los alumnos de este centro viajarán a Bruselas para conocer las instituciones comunitarias. Más de 1.800 mujeres participaron en la Marcha de la Mujer con un gran aporte solidario porque todo lo recaudado se destinará a la Asociación de Esclerosis Múltiple, un recorrido que concluía con esta imagen en el acueducto diseñada por Luis Bor. En el tiempo de deporte, derrota de la gimnástica segoviana que se aleja de los puestos playoff. Caía 3-1 frente al Guadalajara tras una primera parte muy mala de los de Ramses. Para acabar, quintos ya no dependen de ellos. Deberán ganar a la Darbe y esperar a que tropiece el Villanovense. Situación opuesta a la del balonmano Nava Vieroserol que tras ganar este fin de semana está a una sola victoria de regresar a la Liga a Sobal. De ganar el próximo sábado al Málaga, los naveros tendrían el ascenso matemático. Una veintena de enfermeras de Segovia que en su día sacaron plaza en Andalucía pero trabajaban aquí como interinas, dejarán vacante su puesto en breve. Lo mismo ocurrirá con cerca de 50 enfermeras con plaza en Madrid que si no consiguen comisión de servicios tendrán que ocupar esos puestos en la comunidad vecina. Tienen un mes para incorporarse, una situación que afecta tanto al hospital como a los centros de salud y que la gerencia cubrirá con contrataciones eventuales, aunque no es descartable un plan de contingencia similar al que se aplica en verano con reducción de actividad en algunos servicios. Más de 800 personas al grito unánime de sanidad pública recorrían el sábado las calles del centro de Segovia. Para manifestar así su desacuerdo con las muchas carencias aseguran atención sanitaria en la capital y en los pueblos a las plataformas convocantes les preocupa que poco a poco la salud se acabe privatizando y exista una sanidad buena y otra de beneficencia. Depende de si se puede pagar. Además de las demandas en el medio rural exigen una segunda infraestructura sanitaria para Segovia. Se queda corta e insuficiente aseguran la ampliación del hospital. ¿Quién nos lo está diciendo que las plantillas son insuficientes? Las listas de espera. ¿Qué miden las listas de espera? Miden accesibilidad. Y no están siendo accesibles como hay listas de espera en consultas externas y también en pruebas diagnósticas como radiología, un porcentaje de esas personas van a necesitar también una cirugía, con lo cual cuando sale uno se van a meter otros cuantos en la lista de espera. Cuellar ha sido este fin de semana escenario para la reflexión sobre la llegada al medio rural de las herramientas y terapias de neurorehabilitación por parte de los fisioterapeutas. Un ejemplo de lo mucho que pueden hacer los equipos multidisciplinares en personas de todas las edades y con patologías muy distintas. Llevar los avances en diferentes disciplinas sanitarias como la fisioterapia en todas las patologías y a cualquier edad es el objetivo de estos centros que ya comienza a ver a lo largo y ancho de los pueblos de Castilla y León. Ejemplo de la importancia de que en todas las edades los pacientes puedan estar atendidos porque en muchos casos se mejora y mucho su calidad de vida. Problemas serios de salud que requieren, por ejemplo, neurorehabilitación por daño adquirido o por enfermedad degenerativa. Los primeros seis meses son claves. Debido a la plasticidad que tenemos en el cerebro y es el momento en el cual hay que apretar y ser intensivos en los tratamientos porque de ahí va a depender luego su actividad de vida diaria futura. El medio rural necesita la presencia de estos profesionales y terapias. Sus servicios y ventajas. Un fisioterapeuta y terapeutas ocupacionales y logopedas y neuropsicólogos, pues la verdad que tendríamos que apostar más por ello. De gente muy emprendedora que se ha preferido quedar en su pueblo y que también se pueden aprovechar para este tipo de actuaciones. En los colegios también se puede ayudar y mucho las familias para detectar diagnósticos decisivos y otros más leves pero igualmente importantes. Y para el funcionamiento y la participación del niño en su entorno pasan desapercibidas. No se les está dando las condiciones terapéuticas o el tratamiento, digamos, para poder desarrollarse y paliar estos problemas que surgen. Realizan conferencias con ponentes y expertos de diferentes disciplinas para exponer qué campos tratamientos y en qué patologías nos pueden ayudar. A ver qué es el diagnóstico... Retrasos de hasta una hora en los servicios que viajaban a Segovia. Nueve rutas de transporte escolar se han visto afectadas hoy en la provincia por el paro de 6 a 9 de la mañana. 418 alumnos han llegado tarde a clase. Muchos han viajado a los centros educativos por sus propios medios. Comisiones Obreras asegura que el seguimiento de esta jornada ha sido del 100%. Mañana patronal y sindicatos se reúnen en busca de un acuerdo. La antigüedad y un aumento salarial son las líneas rojas en la negociación de este convenio que afectan la provincia a unos 250 trabajadores. La revisión del Plan General de Ordenación Urbana. El impulso al desarrollo residencial en varios sectores de la ciudad, una oficina de atención urbanística o el impulso a comunidades energéticas sostenibles son algunas de las propuestas del PSOE en esta campaña electoral. También quieren poner en marcha un Consejo de Participación Ciudadana en las áreas históricas. En este mandato se han dado pasos en algunos sectores de suelo residencial, asegura Clara Martín. Los del antiguo regimiento y los conocidos como sectores A y B en la carretera de la granja. Suelo privado en el que se quiere avanzar ahora de la mano de los propietarios. A través de un fraccionamiento de las áreas, haciendo sectores más pequeños o facilitando también la generación de vivienda que sea más asequible al mercado. Otros nuevos suelos a desarrollar, también privados, son los del entorno de la estación de Renfe y el polígono El Cerro y el velódromo. La revisión del Plan de Ordenación Urbana es otro de los objetivos. Un modelo de ciudad compacta y próxima, facilitar el acceso a una vivienda pública asequible, aumentar los espacios verdes, transformar la movilidad. Así como una oficina de atención urbanística para mejorar la gestión en este área. Para dar respuesta rápida a los ciudadanos y a las empresas. Se plantea promover la creación de comunidades energéticas sostenibles y una red de calor de la mano de Somacil, la empresa pública de la Junta, de biomasa prevista en la ampliación del hospital. Y ya estamos trabajando con ellos en ese sentido. Esa red de calor lo que venga es abastecer a las comunidades de propietarios y a los edificios públicos. Prometen aprobar las ordenanzas de ocupación de vía pública, terrazas, contadores y vertidos, obras de reurbanización en las plazas de San Sebastián, El Cristo y Colmenares y un proyecto de mejora que decidirán los vecinos en la calle Blanca de Silos. Reordenar Blanca de Silos es una de las propuestas en las que PSOE y PP coinciden, pero no es la única, son numerosas las similitudes entre los programas de urbanismo de unos y de otros. También el de los populares pasa por actualizar el Plan General de Ordenación Urbana y crear en Prado Bonal un espacio residencial. La principal diferencia está en la gestión del área de urbanismo, que para José Mazarías pasa por agilizar los procedimientos y reforzar la plantilla. Quieren los populares reordenar el tráfico en Plaza de Artillería, San Gabriel y Blanca de Silos. Vamos a remodelar la calle Blanca de Silos, desviando el tráfico a María de Pablos y creando un bulevar para revitalizar todo el comercio de esa zona que está tan desfavorecida. Proponen un concurso de ideas para mejorar los accesos a la ciudad, construir un nuevo vial que conecte Nueva Segovia con la estación del AVE, condicionado al desarrollo de Prado Bonal, donde quieren crear una zona residencial con viviendas unifamiliares. El prioritario sí, pero ciertamente pasa por la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que tenemos que acometer para cambiar el modelo de ciudad y mejorar la tipología edificatoria de toda la ciudad. Es absolutamente imprescindible y necesaria una revisión importante del Plan General de Ordenación Urbana y de nuestro Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia. Porque quieren dotar de uso los edificios públicos vacíos del casco. Imprescindible, aseguran para sus planes, reorganizar el área de urbanismo. Mejorando la dotación de personal y los medios, sean más ágiles y más eficaces. Es decir, que no hagamos requerimientos en el que se nos pasen todos los plazos. No puede ser que una licencia urbanística se tarde en conceder casi, en algunos casos, dos años solamente por un procedimiento que es garantista, pero seguramente exagerado. Revisarán el inventario municipal y mejorarán, aseguran, la accesibilidad y eficiencia de todos los edificios municipales. Ciudadanos presenta una veintena de candidaturas en la provincia. Así lo confirmó la presidenta de Ciudadanos en Castilla y León en un acto celebrado en Cuellar este fin de semana con el candidato de la formación naranja en la Villa, David de las Heras, como anfitrión. Villarroel dice tener buenas expectativas y mucha energía de cara al 28 de mayo. Por su parte, la candidata a la alcaldía de Segovia, Noemí Otero, reconoció que han elegido lo valiente, dice, frente a lo tenaz y fácil y que han renunciado a cuestiones personales e incluso a sus carreras profesionales por primar el bien de los vecinos de cara a las próximas elecciones municipales. Varias premisas que son claves. La primera es que nuestras instituciones no dependan jamás de los extremos, ni de Vox ni de Podemos. La segunda es renovarnos en cuanto a hacer una buena gestión en los servicios públicos, lo básico que corresponde a los ayuntamientos, tener una buena limpieza, unos buenos servicios sociales, un buen alumbrado, unos buenos planes de asfaltado, que también es clave y algo que no está haciendo el Partido Popular ni el Partido Socialista. Ser reivindicativos con las infraestructuras, instalaciones y las deudas que hay absolutamente en todas las provincias del gobierno. Y en Balazuelos de Resma, el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, asistía a la presentación de las candidaturas de Vox. Más de 30 candidaturas en la provincia de Segovia, sobre todo en la zona del Alfoz. García Gallardo defendía el modelo de justicia social de Vox, que pone a la familia, dicen, en el centro, con políticas que ya se aplican en Castilla y León. Además, subrayó el objetivo de su partido de acabar con lo que llaman brecha maternal. En clave de pre-campaña, una pregunta directa al líder nacional del PP sobre los pactos tras el 28M. ¿Va a hacer un esfuerzo el señor Feijó, como hizo aquí el señor Fernández Mañueco, para entenderse, aunque sea difícil, con Vox? ¿Va a hacer un esfuerzo el señor Feijó para entenderse con Vox, allá donde pueda gobernar, para aplicar medidas como las que nos reclama nuestra base social? Disfruta del auténtico sabor de Segovia en tu mesa con la venta tabanera. Saborea nuestros exquisitos jamones y embutidos de cerdo duroc. Calidad y sabor sin igual. El Instituto de Educación Secundaria Cauca Romana de Coca ha resultado ganador de la sexta edición de los Premios Valores Democráticos de la Fundación Balsaín. Este año el hilo conductor de los vídeos presentados ha sido la honestidad. Estos alumnos y alumnas caucenses viajarán como premio a Bruselas para conocer las instituciones comunitarias. Mañana de emociones en el Teatro Juan Bravo entre los asistentes a la entrega de galardones de la sexta edición de los Premios Valores Democráticos de la Fundación Balsaín y la Fundación de Castilla y León. 90 vídeos presentados, 20 seleccionados y tres finalistas. Alumnado de colegios e institutos que han reflexionado sobre la honestidad en un entorno de crisis internacional. Tenemos muchas razones para que nuestros escolares reflexionen junto con sus profesores como futuros ciudadanos que van a ser la importancia que tiene que defiendan la democracia y los valores de la democracia como ese espacio en el que cabemos todos. En Coca a esta hora celebran el primer puesto, conseguido por los alumnos de tercero de la ESO del Instituto de Educación Secundaria Cauca Romana con su vídeo Seres Honestos. Mostrar respeto, no dejarse manipular, no juzgar ni criticar. Este primer premio les llevará hasta Bruselas para conocer de primera mano el funcionamiento de las instituciones comunitarias. El segundo premio ha sido para el vídeo Honestidad de los alumnos de cuarto de la ESO del Colegio La Milagrosa de Salamanca y el tercero para el grupo también de cuarto de la ESO del Colegio La Milagrosa y Santa Florentina de Valladolid con el vídeo La Honestidad. Un premio que cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, del Ayuntamiento de Segovia y el del Real Sitio de San Ildefonso, entre otros, así como de las Cortes de Castilla y León. Desde la Fundación Castilla y León y desde las Cortes de Castilla y León seguiremos apoyando para que siga adelante por la importancia que tiene, por el significado que tiene y por que esos valores en nuestra juventud queden instalados definitivamente. Aún otro premio destacado, el del público que concedido a través de Instagram ha ido a parar al Colegio Marista San José de León. Más de 1.800 mujeres compartían ayer, el primer domingo de mayo, el Día de la Madre, un agradable paseo entre amigas por las calles de Segovia. Y ya son 15 ediciones de la Marcha de Mujeres que tiene un carácter puramente festivo y con un fin siempre solidario, en este caso para la Asociación de Esclerosis Múltiple. Las participantes de todas las edades, abuelas, madres e hijas, grupos de amigas, hacen de esta quedada, una divertida cita en la que triunfa el buen humor y así felicitan a todas las madres con esa imagen que veían a los pies del acueducto para concluir la marcha, una imagen que esta vez estaba firmada por el artista segoviano Luis Moro. Es el Día de la Madre, estamos todas encantadas y hemos hecho bocadillos como locas. Unas partían las barras de pan, otras abrían el pan, otras hemos metido jamón. Cinco, con mis amigas. Con su madre. Y mi madre, pero es que mi amiga. Queremos un grupo que nos llamamos Las Andariegas y con todas ellas hemos venido, que venimos ya más años, hemos venido más veces y lo pasamos muy bien. Este fin de semana la cárcel, centro de creación, ha acogido una nueva edición de microteatro, la segunda en apenas un mes. Seis propuestas que volvieron a sacar la sonrisa a un público que agotó de nuevo todas las entradas. Así, desde un punto de vista directo, cómico y poético, Oveja Cabremelón nos habla de los primeros meses de la maternidad. Un viaje por el inicio de una maternidad cualquiera, o una maternidad general, de lo bonita que es la maternidad. Una terapia de grupo en la que Carla y Elías intentarán salvar o no su relación. Es una comedia muy divertida, emula un grupo de terapia y bueno, yo lo traigo acá a mi novio a tratar de, digamos, dejarlo. Son solo dos de las seis propuestas del formato microteatro, piezas de apenas 15 minutos en un espacio muy reducido, como es una celda, todo un desafío artístico para algunos actores que se estrenaban. Es bastante particular, claramente ninguno de los tres actúan en una celda nunca, no es lo mismo, pero es un desafío hermoso. Somos muy del gesto, de la actuación cerquita, de la energía del actor y acá se puede trabajar muy bien eso. El microteatro es muy peligroso, tienes a la gente tan cerca. Cercanía que consiguieron captar los actores convertidos en artistas de casta y pura, vacaciones en el pueblo. Estamos pasando una muy mala época, porque nosotros que hemos sido unas grandes artistas del variante, ahora de repente hemos hecho una gira por China y hemos tenido que salir por patas, y aquí que nos hemos venido a un pueblo. Humor y creatividad que volvieron a triunfar con un formato que gusta y mucho al público segoviano. La próxima edición ya será después del verano. El baterista segoviano Sergio García ha ganado el primer premio Arte Joven de Castilla y León, un galardón que busca fomentar la promoción artística y cultural de los jóvenes que quieren orientar su futuro a la práctica de algún arte. Tiene solo 22 años, es mavero y ha ganado el primer premio de Arte Joven de Castilla y León. Así suena el talento de Sergio García, o como se le conoce en las redes sociales, Sergio Drums. Siempre fue la batería. Siempre, siempre fue la batería. Y fui con un chico que se llama Jairo Ubiaño, que ha tocado con gente espectacular. Me dio también una serie de ejercicios y tal, que yo decía, joder, o sea, aquí esto es un mundo que lo tengo inexplorado. Y fue como, guau, me tengo que poner... Además fue en verano, entonces tenía mucho tiempo libre. O sea, estaba tocando con la charanga, por ejemplo, los días de diario. Y, ojo, es que... O sea, es... Lo tengo que hacer. Sí, sí, era vicio, era como sesión de... Qué guay. Y ya cuando ves que te sale vas a por otra cosa y es como todo efecto cadena. Su manejo de la batería le ha llevado desde la banda de música de Nava de la Asunción a una gira de 95 conciertos con La Huella, una de las orquestas más demandadas de toda España. Ahora toca con artistas internacionales. Ahora mismo estoy con Marta Soto, que canta increíble. También estoy con Xavi Bochino, que mola mucho también. Con Sebastián Cortés, con Terz, pero eso, sobre todo, me fijo mucho en gente de las iglesias negras, pero también con un punto más experimental. Entonces mola porque combinan todo ese vocabulario gospelero con cosas más yaseras y tal. Y mola porque suena muy fresco todo. Y aún así, el éxito no se le sube a la cabeza, sigue formándose. Ahora está terminando un grado superior de jazz y música moderna en Madrid. Me estoy formando en cosas de jazz, cosas de latín, flamenco y todas esas cosas a mí me gustan mucho porque rítmicamente es un mundo increíble. Talento joven que sigue creciendo esperando llegar al nivel de profesionales de la talla de Miguel Lamas o David Bao, que nos dice Sergio, son algunos de sus grandes referentes. La segoviana se ha complicado su presencia en el playoff de ascenso tras caer 3-1 en el campo del Guadalajara. El equipo se fue al descanso perdiendo 2-0 tras una mala primera parte y no pudo darle la vuelta al resultado. Para acabar quinta, la gimnástica segoviana necesita ganar a la darbe y esperar al tropiezo del villanovense. La segoviana ya no depende de sí misma para meterse en el playoff de ascenso. Con cerca de 300 aficionados gimnásticos en las gradas del Pedro Escartín, el equipo de Ransés Gil volvió a generar bastantes dudas, sobre todo en la primera parte. Nada más comenzar el partido, el Guadalajara se adelantó con un gol del ex gimnástico Nanclares. Para colmo de males, Javi Borrego tuvo que abandonar el encuentro lesionado. Sin haberse repuesto de ambos mazazos, Hugo Marcos salvó en línea de gol un nuevo tanto de Nanclares. En el 25 llegaba el 2-0 de Morcillo en un remate de cabeza al segundo palo. Los locales aún tuvieron un par de ocasiones para marcharse con mayor ventaja al descanso. En el segundo periodo llegó la reacción azulgrana, primero con un cabezazo que sacó el portero castellano Manchego y luego con dos acciones de Plomer y Fernando Llorente. En el 73, Hugo Marcos, con un remate cruzado, daba esperanzas a los aficionados azulgranas. La segoviana siguió insistiendo con escasa fortuna y nula puntería. Javi Marcos tuvo en sus botas el empate en los últimos instantes. Carmona salvó el tercero, pero no pudo hacer nada para evitar el 3-1 de Stevens en el descuento. La derrota deja sexta a la segoviana, que ya depende del fallo del villanovense y de una victoria ante la Darbe para meterse en el playoff. La Junta Directiva de la Segoviana lleva varias semanas trabajando para tratar de aumentar la capacidad del campo municipal de la Albuera para el último partido de liga y para los posibles encuentros del playoff. Pero ya estamos viendo opciones porque sería un espectáculo para la ciudad que queremos que diera la mayor gente posible. Esta misma semana comenzará el montaje de dos gradas supletorias con capacidad cada una para 400 personas a cada lado de la tribuna principal del campo. Se quiere un ambiente similar al del partido con el malagueño. Sí, qué bueno recuerdo, lo verás. Ojalá podamos revivir un playoff y con un final así, pero bueno, yo creo que hay que ir paso a paso. Varias empresas han colaborado comprando paquetes de entradas para el partido de este domingo a las 12 del mediodía ante la Darbe. Desde hoy ya se pueden adquirir las entradas en venta anticipada a un precio de 10 euros en los puntos habituales. Y en balonmano el Nava Viveros Herol está a tan solo una victoria del ascenso a la Liga Sobal tras superar 28-34 al caserío Ciudad Real. De esta forma despidieron los aficionados naveros a su equipo después de un triunfo que despeja el camino hacia la élite del balonmano nacional. El conjunto segoviano volvió a exhibir todo su potencial a pesar de la baja definitiva de Alex Lodos por lesión. Son dirigidos por Smetanka y con un imperial Patowski y bajo palos, fueron ampliando la renta progresivamente hasta marcharse con siete goles de ventaja al descanso. En el segundo periodo Ciudad Real trató de reaccionar sin éxito porque balonmano Nava mostró su madurez en los momentos más calientes. Un triunfo el próximo sábado en el pabellón Guerreros Naveros ante Málaga daría el ascenso matemático a los segovianos. El club por otra parte ha comunicado hoy que Paco Bernabéu dejará Nava al final de la temporada. Así nos despedimos, se quedan ahora con el tiempo. Gracias por acompañarnos. Mañana martes tendremos cielos marcados por la nubosidad en toda la provincia. Las temperaturas más bajas con máximas hasta de 22-24 grados en la mayoría de los municipios, mínimas hasta de 9-11 grados en estas zonas. Ambiente similar con cielos cubiertos y probabilidad de chubascos en esta parte de la provincia donde las máximas marcarán su punto más alto, superando los 24 grados. Mínimas de hasta 11-10 grados por la noche. Hacia el sur encontramos cielos también nubosos con mínimas que oscilarán entre los 9-10 grados y máximas en 22-21 grados, superando esta temperatura en la mayoría de los pueblos. Ya en la sierra las temperaturas similares se quedan en 22 grados las máximas y los cielos también con nubes la mayor parte del día. Temperaturas mínimas frías en 9 grados por la noche. Ambiente similar en Segovia capital donde los cielos seguirán con nubes con los termómetros que marcarán temperaturas algo más altas que en el resto de la provincia. Se situarán entre los 13 de mínima y los 25 de máxima. Temperaturas similares el resto de la semana aunque más frías con máximas que bajarán a los 19 grados para el jueves y el viernes con temperaturas mínimas que también bajan hasta los 4 grados a finales de semana.